El titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, dio a conocer que se han presentado 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República por el presunto daño patrimonial de 9.500 millones de pesos en contra de Segalmex, Liconza y Diconza. En la conferencia de prensa matutina del presidente de México, el titular de la Secretaría de la Función Pública indicó que las denuncias presentadas están en etapa de investigación con miras a su judicialización, principalmente las denuncias sobre el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades de funcionarios públicos y detalló que las carpetas de investigación se orientan bajo la óptica de delincuencia organizada. Las denuncias penales presentadas por las instancias gubernamentales están en etapa de investigación con miras a su judicialización, principalmente las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada. En Palacio Nacional, el titular de la Función Pública detalló que a la fecha hay un servidor público vinculado a proceso por invertir mediante intermediarios financieros en instrumentos de alto riesgo 950 millones de pesos. Salcedo Aquino informó que se busca aclarar el paradero de alrededor de 9.500 millones de pesos de la cuenta pública del 2019 y 2020 de Seguridad de Alimentaria Mexicana, Segalmex, Diconza y Liconza, informó para Noticias TVT, Flor García.